aplausos es lo único que se le puede dar al equipo de colegio 2 y al equipo de llorentorre que tiraron un clásico ayer en la noche en el residencial luis llorentorre obviamente salió por la puerta ancha el equipo de colegio 2 el primer partido también se lo llevaron ellos el segundo partido llorent pudo remontar la serie obviamente y empatarla y el tercer partido el equipo de colegio culminó la serie en tiempo extra que es mejor que acabar un partido que en tiempo extra un partido decisivo donde cabe destacar el dominio de daniel cuascú con 18 puntos en el partido rancé obviamente con varios canastos de tres importantes pero mucho mejor las cuatro faltas ofensivas que recibió del equipo de llorentorre mucha defensa del equipo de colegio creo que esa ese fue el factor para que pudieran llevarse la serie obviamente llorentorre empezó desde atrás en el partido perdiendo de 12 hasta de 16 17 puntos y pudieron remontar algo que es positivo para el residencial luis llorentorre mucho baloncesto hay en llorent mucho baloncesto hay en colegio muchos prospectos vimos este partido en lo que se destaca rancés cuascú fernando figueroa también gran tirador aunque no estuvo muy fino ayer aportó ganar dos claves en el partido obviamente por llorentorre luis cortijo juan medina tuvo una buena primera mitad pero cortijo fue el que pudo cerrar el partido con giovanni abreu y luis ayala esos tres fueron claves en la remontada de llorent que pudo llevar el partido a tiempo extra luego de perder por más de 15 puntos algo positivo para colegio es que dominaron de principio a fin algo no muy positivo para colegio es que tuvieron problemas en cerrar el partido cosas positivas para llorent son unos guerreros cogieron las fanáticas a su favor pudieron anotar muchos canastos claves tuvieron un buen rally para cerrar el cuarto parcial que es bien importante para las aspiraciones de cualquier equipo algo no muy positivo por llorentorre obviamente las prácticas bien pocas veces practicaron en toda la temporada o sea según la gerencia nunca fueron más de 8 jugadores a las prácticas y esta semana obviamente con un partido tan importante tampoco pudieron practicar así que cada cual verdad es el responsable de sus actos colegio fue el mejor equipo de los dos y colegio fue el que pasó de ronda ahora se mete en los mejores 8 puerto rico en la liga intermedia sub 22 para enfrentarse al gran equipo de las piedras que solamente tuvo una derrota la temporada ante los met de guaynao así que pendiente a la página mister lancer de la liga intermedia y ahora pendiente a mi canal de youtube que voy a subir el highlight del partido entre colegio de ingenieros 2 versus el residencial luís llorentorre visto lancer quiero apara aporta porta para fernando 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 y a llorar le hizo daño eso contigo sólo el triple falla segunda oportunidad para colegio con el balón puerta batir con el balón a ti el figueroa la abrieron la cancha la derecha flotadora y el tío y el tío y el tío yo para la puerta de corticines Luigi con el rebote, ya corre el Luigi, la entrega para Juanjo, en la ronda 16, Liga Intermedia de Puerto Rico, sus 22. Con el balón, Yadiel a penetrar, Yadiel arriba, huy, la entrega para Yadielo, para Yadiel Figueroa, el triple. A Yadiela con el balón, sigue a Yadiela, sigue a Yadiela por el medio, el zurdo, la entrega para Yadiela, el descuento, siguen a hacer vuestros ojos, la penetrar, la entrega para Juanjo, doble paso de Yadiela, con la derecha de Juanjo, por el medio, Yadiel Figueroa, demasiado de fácil, demasiado de fácil la defensa de Yadiela, Luigi con el balón. Yadiela por el medio, con el fin, la entrega para Yobani, con la derecha, ofensiva, la cuarta que recibe Rancé, Juanjo la entrega para Cancel, el corre y corre de Don Verde, Juanjo la entrega para Yadiel Figueroa. Yadiela, peligroso Luis, y de ahí, la entrega para el medio, para Cortigo, Cortigo arriba, falla, el rebote para Mendes, Mendes, la recupera, la entrega para Giovanni, Giovanni flotadora. La defensa de Yoré, árbol de Puertalatín, la pierna para Luigi a correr, se formó el corre y corre, arriba Cortigo. 82, igual, Cortigo con el balón, Cortigo ve su Rancé, sigue Cortigo, el pide Mendes, sigue Cortigo, arriba, Fossil. El carajo de Luis Cortigo, se f*** con la defensa, se queda con ella, Puertalatín, lo defiende Luigi, sigue Corta, la va a perder, la perdió, la bola suelta, se va a acabar Puertalatín con el triple, hay. Puertalatín con el balón, jumpa para Martínez. La play rock. La play rock. Lar comuña la play rock. Gracias por ver el video.